Aprovecha la oportunidad que Rentahouse trae para ti al este de Barquisimeto, un proyecto residencial innovador. Podrás hacer tuyo con tan solo $3,000 de inicial, un apartamento de 3 habitaciones, 2 baños, sala, comedor, amplia cocina y área de lavandería. Este se encuentra en urbanismo privado, el cual cuenta con área perimetral, tanque de agua y planta de tratamiento. Todas estas son las botades que te ofrece este inmueble para que lo conviertas en tu hogar. Además de todo lo mencionado, cuenta con áreas recreativas, parque infantil, hermosa vista, clima acogedor y todos los servicios. Permitirán que sientas la seguridad de estar haciendo la mejor inversión para ti y tu familia. Rentahouse, al alcance de todos.